Buenos días hermanos, que el Señor nos bendiga Que el Señor nos bendiga Agradecido de Dios de estar en este lugar Nunca pensé que iba a estar aquí El pie blanco es... Son tantas cosas que uno pasa en la vida para poder tener la comunión con Dios y estar plenamente seguro de lo que uno quiere con Dios De verdad que no pasa tantas cosas, bueno, en mi parte Mi vida no ha sido, o sea, para estar así En una comunión con Dios, como sé que la tengo ahorita O sea, no fue nada fácil Pero estar en este lugar ahorita, para mí fue una bendición ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!